¡Suscríbete! Los outfits están muy cute El de Pochetti está ahí atrás Medio lo pueden ver ¡Ay, qué linda! Está muy cute Entonces, ahorita les mostramos Oigan, yo usaba una visera Desde que jugaba golf A los nueve años Literal Y siento que me veo rara Pero están muy agradables Para el sol que está haciendo hoy Ustedes son dos, pero Mira, quiero ir acá Dale, Pizzuzzi, muy bien Saluden equipo ¿Están listas? Yo no tengo ni idea Bueno, yo creo que De acuerdo, Pizzuzzi Mott, as the number one set here Provide... ... 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 set está de muerte y miren, puedo match con Belina, no, me muero, me muero, o sea, todo el set café está espectacular, unos saddle pads, uno blanco, este que es cafecito y otro hat para Belina, no, 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 emoción, mañana va a estrenar el café, sí, señores, wow.